Un hombre de aproximadamente 24 años que deambulaba en la vía que de Bosconia conduce a San Roque Cesar falleció tras ser embestido por un carro fantasma. Las fuertes contusiones que soportó la víctima le ocasionaron el deceso de manera inmediata quedando tendido a un lado de la vía. Durante varios minutos el tráfico vehicular quedó obstaculizado hasta que agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar hicieron presencia en el sitio y llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver luego lo trasladaron a la morgue para la necropsia de rigor.